Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Déjenlos, no impidan a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes esta reflexión en dos puntos sencillitos. El primero, la primera lectura que hemos escuchado hoy, creo que es un reclamo de Dios para nosotros. Josué lo hace para el pueblo. Bueno, ¿ustedes a quién van a servir? ¿Cuál es el Dios que ustedes van a tener en sus corazones? ¿O van a ser como sus padres que tenían dioses extranjeros, dioses extraños? Y el pueblo dice, nosotros serviremos al Señor, Dios nuestro. Señor, al único Señor. Y Josué de nuevo dice, entonces, saquen de sus vidas, de sus corazones, a esos otros dioses. Este reclamo es para ti y para mí, mi hermano. Señor, hoy te hace esta pregunta. Bueno, ¿y a quién sirves? ¿Cuál es tu Dios? Y uno quizás podría responder, pues, ¿cuál más? Mi Dios es el Dios de todos. Pero aunque no lo creamos, en torno a nuestra vida hemos elaborado altares y dioses falsos. Falsas seguridades, vanaglorias humanas, que se han convertido en el epicentro de nuestra vida. ¿Qué respuesta tienes para darle hoy al Señor? ¿A quién sirves? ¿A quién sirves? ¿Al Dios de Israel? Entonces hoy la palabra a ti y a mí nos pide sacar del corazón esos dioses en los que tú y yo quizás hemos puesto nuestra confianza. En segundo lugar, el Evangelio de hoy es precioso. La palabra menciona que trajeron unos niños donde Jesús, para que Él, orando por ellos, les impusiera sus manos y les bendiquera. Era común entre los judíos a que los niños los llevaran allá a la sinagoga para que oraran por ellos, porque la bendición de quienes estaban al cargo de la sinagoga era la misma bendición de Moisés. Y saben, dentro de esta misma cultura judía, los niños no tenían ningún valor. A mí me encanta lo que hace Jesús, aunque los discípulos intentan regañar a los que han llevado donde Jesús, los niños. Jesús les dice, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan los que son como ellos entrarán en el reino de los cielos. Porque es que el reino de Dios ha venido a tener primacía, lugar en los descartados, en los que no cuentan, en los pequeños, en los sencillos. Ese reino ha venido a instaurarse en medio de nosotros. Pero además, hoy la palabra menciona algo bien interesante, aprender a ser como niños. Un niño tiene algo que los adultos vamos perdiendo en el transcurso de nuestra existencia. Un niño tiene novedad. ¿Cómo le hemos perdido novedad a la vida sacramental, a la Eucaristía y se nos ha vuelto una rutina? ¿Cómo le hemos perdido novedad a la vida matrimonial y por eso ya los esposos no disfrutan el compartir juntos? ¿Cómo le hemos perdido novedad a la misma naturaleza? Hay veces pasamos de largo sin ver lo maravillosa, perfecta y hermosa que es la creación de Dios. Hoy dígamosle al Señor que nos dé la gracia de la novedad en el Espíritu Santo, para ver cada cosa siempre nueva y aprovechar, disfrutar en Dios todas las cosas que Él nos ha regalado. Pero creo que también el Evangelio de hoy tiene como un llamado de atención a los padres de familia que ven esta Eucaristía. En mis pocos años de ministerio sacerdotal me he encontrado con padres de familia que van donde uno con un adolescente de 14, 15 años a decirle Padre ore por este muchacho para que le guste la Eucaristía. Y a muchos de ellos incluso los obligan a que participen del sacramento del amor y terminamos haciendo un daño peor porque el muchacho termina cogiéndole pereza a algo tan sagrado como es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque desde niño no se le inculcó el amor por el Señor, por su palabra, por su ley. Hagamos un ejemplo sencillo. Una planta, el campesino que cultiva sabe que debe de abonarse desde que se ha sembrado la semilla o desde que va creciendo para que tenga buenas raíces, buenos cimientos. Nuestra sociedad, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, le ha dado unos cimientos diferentes a los cimientos del Evangelio. Por eso muchos padres de familia piensan que educar a los niños de manera correcta es llenarlos de cosas materiales. Hoy tenemos niños que están hiperconectados a un mundo virtual, que tienen la última boda en todo, pero que en el corazón están vacíos. O si no miremos los grandes países del mundo y nuestro país inclusive, donde niños de 11, 10 años, adolescentes, no le ven sentido a la vida, incluso se la han intentado quitar o se han suicidado. ¿Dónde estará el problema? El problema estará en los padres, en la sociedad. Creo que el problema está de raíz. Porque cuando a un niño se le quita la experiencia de Dios, cuando a un niño se le deja de enseñar la ley del Señor, cuando a un niño no se le inculcan valores cristianos, termina viviendo un sinsentido en la vida, termina derrumbándose cuando lleguen las dificultades, termina yéndose por las corrientes que el mundo ofrece. De ahí la labor y la tarea que tiene la iglesia, los padres de familia que tenemos todos, de a cada uno de esos niños, poco a poco, irles dando la semilla del Evangelio. Ellos no solamente son el presente de nuestro país y del mundo, sino también el futuro de la iglesia, el futuro del mundo, el futuro de nuestra sociedad. Hoy pidamos al Señor para que en nuestra sociedad, en la iglesia, cada vez más, suscite carismas, personas que se dediquen a la evangelización de los pequeños, acercar a los niños a Jesús, la labor tuya como padre de familia, no te canses, siempre llevar a los brazos del buen Dios a tus hijos. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Toma, vive, bebé, porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Es mi cuerpo, toma, vive, es mi sangre, toma, vive, bebé, porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Les bendiga el Señor que siempre los ama, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.